No, 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 está bien, era una oración, entonces ahora en el nombre de Dios, dígame la verdad. Se levantaron nuestro país en peso, ¿no? Así es, claramente, claramente. Con la concurrencia de políticos, empresarios, abogados y periodistas. Así es, pero es la justicia la que tiene que determinar. Sí, por supuesto. No es el linchamiento, es la investigación seria y la justicia, ¿por qué? Primero, declarar fundado el requerimiento de prisión preventiva del investigado Vicente Ignacio Silva Checa, planteado por el Ministerio Público, y en consecuencia se impone mandato de prisión preventiva en contra del investigado Vicente Ignacio Silva Checa por el plazo de 36 meses, el cual se inicia el día de hoy. 10 de noviembre del año 2018, y va a concluir el 9 de noviembre del año 2021. Segundo, atendiendo a que el investigado Silva Checa, Vicente Ignacio se encuentre en esta sala de audiencia, se dispone su captura inmediata, asimismo se dispone girar el oficio para su internamiento en el establecimiento penitenciario que corresponda. Esta es la decisión que ha emitido este despacho el día de hoy, y notifica a las partes. Ministerio Público. Conforme, señor presidente. Defensa técnica. Sí, ponemos recursos de apelación. Por interpuesto se le concede el plazo de ley. Son las 10 y 17 de la noche. Se levanta la presente. Antes de seguir, voy a fijar la fecha, por favor. Un breve resumen nada más. Un minuto nada más para fijar la fecha de continuación.